Si me quieres encontrar, solo déjate llevar Hasta el lugar en donde late más tu corazón No es cuestión de adivinar, porque aquí me encontrarás Esperándote en donde late más tu corazón Yo soy gotita de amor, y voy a pintar tu mundo de color Y verás que todo cambia alrededor Yo soy gotita de amor, y quiero quedarme siempre aquí Para hacerte muy feliz, soy gotita Yo soy gotita de amor, y quiero quedarme siempre aquí Para hacerte muy feliz, soy gotita de amor Soy gotita de amor Yo soy gotita de amor Yo soy gotita de amor